¿Cómo emprender sin morir en el intento? Paso número 2. Depuración de ideas. La depuración de ideas es un paso muy elemental, ya que a través de ese paso nosotros vamos a ir seleccionando de forma efectiva. Una vez que tienes 10 de las ideas principales, lo que vas a hacer es depurar esas 10 y las vas a convertir en 5. Esas 5 vas a tomar criterios de factibilidad, cuáles son más factibles. Número 2. De saturación, que el mercado no esté tan saturado con esa idea. Número 3. Las facilidades que puede tener para poder hacerlo. Número 4. La parte logística, que es sumamente fundamental. Muchos emprendedores fracasan en la parte logística. Número 5. Analizar el mercado. Número 6. Analizar las relaciones. Tengo yo relaciones en este mercado. Si las tengo, qué tipo de relaciones tengo yo. Si son actores claves dentro de ese mercado. No son actores claves dentro de ese mercado. Todos esos elementos los vamos a ir fusionando y vamos a ir dándole una puntuación específica y vamos a seleccionar las 5 mejores ideas de las 10 anteriores. Número 5. Aufentаксимo. Número 5. apartmentau. También se puede que la flipping ropa pierde. Tquaивidad a la para poder. ¿No? T feelando bastanteicios.